¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí el tío Willy comentando Ya se me quedó habitual este saludo Vamos a ver si lo hacemos de nuevo Pero básicamente chicos, solo este video es para informarles De que ya ha salido este nuevo código totalmente oficial para Free Fire Este código chicos se canjea en Rewind Free Fire Les quiero decir de que acá abajito en la descripción Yo les voy a dejar el código Básicamente chicos, este código se los voy a dejar en una página Y en esta página ustedes simplemente les va a decir el código acá Le dan clic a ese botón y los va a dirigir a este apartado El cual ustedes simplemente pueden ver que se llama Free Fire Códigos Junio 2020 Ustedes simplemente van a bajar, le van a dar código de hoy Luego de esto los va a dirigir a otro apartado Y en este apartado simplemente le dan clic a este botón o a este botón Luego de haber dado clic a ese botón Esperan literalmente 60 segundos fácil, sencillo y rápido Y luego de haber esperado ese tiempo que son 60 segundos Pues literalmente se lo van a bajar y aquí les va a dar su código Así que chicos, el código acá abajito en la descripción Vayan a canjearlo totalmente fácil, rápido y sencillo El código se canjea en Free Fire Rewind Así que chicos, código oficial para todo el mundo Así que chicos, por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima, adiós Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!